hola que tal gente vamos ahora si les voy a mostrar pero primero comenzamos y les muestro que no tengo nada en descarga justo eliminé todo lo descarga apk esto vamos a eliminar todo para que vean para que vean que si funcionan hay mas eliminamos otra vez ahí opa ahí está eliminamos ahora va a estar libre ya bueno ahora vamos en internet en internet después de internet ponenlo ahí ahí yo ya he visto eso ahora ponen les va a llegar apk ahí ya tengo escritura le dan el primerito aquí dice al punto aquí le pique le bajas le bajas le bajas y le dan donde dice clic para clic aquí para descargar después eso le dan la iguja le llevo a otra página que ya está descargada ya está descargada cerramos el proceso jajajaja le damos la vuelta a mi descargar lo que es que estoyирan la iguja lo que no piensa es que la de las mañanas y Y... Listo. Después tienen ya ahí. Opa. Opa. Ahí está. Extraer. No le dan a mentir. Ahí está. Y ya está. Ahora le dan ahí. Le dan... No. ¿Sabes qué es el problema? Antes de hacer todas estas funciones, le voy a mostrar qué tienen que hacer. Antes de hacer todas las funciones. Le van a llevar. Aquí. Le dan un ratito. Le dan listo. No quiero hacer ningún corte para que vea que sí funciona. Sí. A usted le hablo. Al que está detrás de esa pantalla. O detrás, enfrente. Como se diga. Le dan a listo. No está allá. Y nunca. Ahora la aplicación todavía no va. Ahora. Antes... Antes de hacer lo que yo hice. Ponerse en Play Store. Antes de todo. Antes de instalar la aplicación. Le dan acá. Le dan acá. Y... ¿Dónde para? Le dan cuenta. El método es... Play Protect. Después... Más información. Ah, no. No es más información. Acá, pero sí. Ahí. No es más información. Este es el. Este va a estar así. Y le van a quitar. Aceptar. Y le quitar. Play Protect. En ajustes. Ahora. Le dan a la aplicación. O sea, va en el ajuste. Te van acá. En información. y tienen que entrar en permisos, si no es diferente a su teléfono, bueno se va en configuración, después aplicaciones y buscan la aplicación china, el mío siempre está abajo, después permisos, ya tiene también acá, ubicación, le quitas S, S y S, los cuatro últimos, y ahora le das ahí, ahí, le das, tenía que darle a la aplicación, pero yo le voy a añadir acá, a la aplicación le dan, le das ahí, yo, a esto ustedes si tienen la aplicación no me tienen que hacer, le dan a la aplicación ahí, explore, y pongan explore, y apretan a este, no se que significa eski, pero yo apreté eski, le dan acá en la flecha azul, bueno, este apretan es la palomita esa, y le dan a la izquierda, acá abajo a la derecha había una flechita azul, le dan ahí, después ahí esperan, yo le pongo este porque, o sea, no hace falta poner, entrar en la arena, porque yo le digo, yo uso la aplicación, después cuando yo fui baneado, pero, en realidad fue por pendejo, porque, estuve, digamos que, haciendo un poco de trampa, pero en mi cuenta chica, para ayudarle a la gente, ahí se me fue, apreté lo otro, supuestamente ese es el sentido de la aplicación, ahí se activa otra vez, bueno, después le dan ahí, va a sonar la música molestosa eso, la música molestosa, esperen que cae en toda la aplicación, esperen, esperen, la banquilla, y ahí le dan a fase obvia, yo en esta ocasión, voy a conectar, o sea, voy a poner pausa, y voy a poner todos mis datos de beca, bueno gente, ya está el video de pausa, así que, seguimos, le puse todos mis datos ya, voy a iniciar el juego, y probemos, ya estoy, cocinando, y vamos a comer, hasta meter mi Marcus también, también, ya estamos, quitando todo esto debocho, vamos a ver, si, cosas debo, mi hijo, está todo completado, y menos acá, si a ustedes le gusta el sonido, le puse el sonido, Pero a mi en esta ocasión No me gusta la música Y hacen todo Tienen que escalar todo esto Después Ustedes piensan que es mentira Pero es real O sea se puede jugar normal No te saca Si hacen todos los pasos no te saca Pero para que funcione Tienen que Permitir a PlayProtek O PlayProtek PlayProtek Tienen que esperar que dejaré todas las cosas Esperamos aquí Vamos a ver Un poquito Ah este es el modo Escuadra Duelo escuadra Es eso Buenas feces Que espare todo Si le funciona Yo quiero que le peguen un buen like Y se suscriban Y este es solo contenido exclusivo Del canal de Arizar Dámelo Le dan Le dan Le dan A Arizar Dámelo Ahí está Le dan Soy Esto Soy Esta es mi cuenta Y por cierto Eliminé todos los videos Porque Para poder mostrarle bien Y Si funciona Yo les digo Si funciona Porque yo uso Bueno Quiero que le peguen un buen like Que hagan lo que ustedes quieran Pero que compartan Y todo Si funciona Si funciona